Quiere que volamos en diferentes partes Pero estoy cansada de desilusiones Hace mucho tiempo no creo en los hombres Y no necesito de este mal de amores Me pide y yo leo, sabe que siempre aquí estoy Casi se fría, matarte y nunca cambiarte y voy Quiero usarte, satisfacerte Oye baby, yo leo, me pongo Quiere que volamos en diferentes partes Estoy cansada de desilusiones Lo quiero saber dentro de mi corazón Diana Llámame cuando quiero Anytime, anywhere Baby boy, I can't disbehave Bring it in, bring me out Feel me out, running through your face Cuando se quiera baby, vámonos, perdámonos Por la realidad que comemos, perdón, 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 perdón por ti Yo quiero que volamos en diferentes partes Corazones Cuando estoy sin ti no puedo respirar Cada un segundo momento sintiendo algo por ti Baby no puedo volar Cada un momento en un segundo no puedo andar Cada un segundo puedo andar Contar lentamente quiero conocerte Baby quiero verte El día de hoy y después Nana no dime que si I want to party Call me, call me, chill Don't leave my mind, call me Go! Don't leave my mind, call me USA I want to party Don't leave my mind, call me I want to party Don't leave my mind, call me Quiero que esto lo vuelve diferente, fuerte Tu me, estoy cansada de desilusión Quiero saber como en mi corazón Diana Quiero saber como en mi corazón Diana Ya 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 Quiero Madaluma Nena Grande DJ Y Cada vez Cada vez La 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 La